¡Gol! 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 ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están tus cervezas? Feliz aniversario. ¡Buenos estamos chelados! ¡Hablan a ser pedazos arriba! ¡Vamos a cantar! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Porque aborrando! ¡Me emborracharé! ¡Porque! 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 ¡Gsecliers, seguras, seguras! ¡Porque! ¡Para, a mi persona publica el chão! ¡Chica! ¡Sdaripul! ¡Para Miguel! ¡rente de un chão! exporta! ¡Sdaripul! ¡Miguel! ¡Sdaripul! ¡ Chaos! ¡Sdaripul! ¡que sobrimos! ¡Sdaripul! ¡Hey! ¡Era mano cabrimos! Y los brazos arriba Y los brazos arriba ¡Sí, mi pieza de mi cara! ¡Sí, me echas a arriba! ¡Sí, me echas a arriba! ¡Sí, me echas a arriba! ¡Muérate pa' ti! ¡Muérate pa' ti! ¡Muy bien! 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 ¡Sola! ¡Sino amor! ¡Felga! ¡En el cor! ¡Llega a mi amor! ¡Sin un respiro! ¡Es proyección! ¡Sin un respiro! ¡Ya! ¡Sin un respiro! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, esa es la pesanda 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 La grabación rica de leche del cuerpo bravo Por lindo, para que no se sientan los días lunes Caminar Que no se sientan, que no se sientan 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias a Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 Y hoy estamos haciendo salud por el gran aniversario de Mojedo. Feliz aniversario Mojedo. Yo quiero saber por qué la gente sigue por allá. ¿Por qué están por allá? Tienen que acercarse todos. ¿Por qué no se acercan? A ver todos, a ver por el cenado. Es hora de que ya no haya vallas, ¿ah? Sí. Ya, ya. No sean las 1 de la mañana, por favor, amigos de seguridad. Ya saquen que se vaya, por favor. Todos queremos estar juntos. Saquen las vallas, he dicho yo. Claro. Claro que sí. ¿Quién soy yo? Cati, para. Cati, cara. Así que yo digo que sean vallas, amigos de seguridad, por favor. Vamos a sentir el canado de toda la gente de Mojedo. Así que, veídense un poquito más, a ver, por favor. Veídense un poquito más, Mojedo. Veídense un poquito más adelante. Todos se acercan que podemos hacer regalos, además. Tenemos regalos por ahí. Regalos, regalos. Mojedo, a ver, venimos más adelante. Hola, hola. Feliz aniversario, Mojedo. El barquito del Perú, señores. Cuéntamelo. A ver. Vamos a mencionar, señores. Otro éxito que ya, ya suena para todos. La gente no pasa de gobierno. Y la gente de Arequipa va a besar. Para el amigo llegue. Para el amigo llegue y su familia. Gracias. La máxima. No, que sea la gente de Arequipa. Levanten la mano arriba. ¡Salecato! De Arequipa, la mano arriba. Arequipa, la mano arriba. Y hombres y mujeres con las manos para arriba. 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 ¡Salecato! 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 Arriba las manos, escuchando. ¡Bien alto, bien alto! ¡Allá está! Yo soy Katy Jara, señores. Segunda Mix. Gracias, muy lindo. Feliz aniversario. Ya, sonido. Vamos a cantar esa canción. ¿Dónde están las mujeres románticas? Las chicas enamoradas. ¿Y dónde están las mujeres que tienen un amor imposible como Katy Jara? Uy, ay, ay, ay. Las chicas solteras. Ahí está. Gracias, Moyendo. Feliz aniversario de Katy Jara y su banda Mix. Vamos a cantar Moyendo. I love you. Es una locura el decir que no te quiero evitar las apariencias. O con tanto evidencias. ¿Más por qué seguir viviendo si no puedo engañar mi corazón? No sé que te amo. Yo no meμαι las partidas que yo puede ser. Ya te quiero más que todo Necesito de tus besos Y es después de dar a mi vida No es sin ti, no sé qué hacer Y es ese sin ti ¿Dónde están las mujeres enamoradas y románticas, Chabena? ¿Ya no estás enamorada? ¿Cómo es posible? ¿Te puso los...? ¿Qué es lo que te puso? ¿Qué es lo que te puso? ¿Qué es lo que te puso? Toda la mujer es una bulla Una buena chica poniendo Yo quiero que conozcas Yo quiero que conozcas Más de mí Salud Mariano, salud chicas Salud Varones Salud Zona Salud Mariano, salud chicas Se te puso los días en el día de la paz Yo quiero que conozco Arriba нажame a mi vida Allá Te puso mis amigas de mi vida y yo quiero que conozcas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!